Hola a todos, mi nombre es Alex Camario y los alumnos de Bucadanga, Colombia. Para esta ocasión, presentando el segundo reto del Lutus Cantinero, el cual consiste en preparar un cóctel con ingredientes típicos de mi país. He decidido crear un cóctel a base de ingredientes del campo colombiano, rendiendo un homenaje a aquellas nobles personas que trabajan durante largas jornadas en la agricultura, las cuales contribuyan al desarrollo y alimentación de todo un país, con poco reconocimiento de todos nosotros quienes somos los más beneficiados con su linda labor. Nobel Campesino es el nombre que escogí para este cóctel, que resalta el trabajo de esta clase noble trabajadora. Nobel Campesino se prepara con ingredientes típicos colombianos, como limón, panela rallada, acuadriente y guarapo. Este cóctel lo voy a preparar en una totuma. La totuma es una vasija de origen vegetal, fruto del árbol totumo, que en Colombia se utiliza también en algunos pueblos como implemento de cocina, para contener líquidos, para beber agua, para aplicar dulces y tiene varias aplicaciones. Lo primero que haré es retirar esta copa de totuma para que no le vaya a cambiar mi temperatura al cóctel cuando lo vaya a servir. Agregaremos un limón, lo agregaré entero porque quiero sacarle no solamente el jugo de limón, sino también que me aporte los aceites que trae este fruto. Entonces, lo agregaré completo. Agregaremos panela. Les voy a hablar qué es la panela. La panela, en este momento la vamos a utilizar rallada. La panela es un producto del jugo de la caña de azúcar, del cual pasa a ser una cocción y esta cocción, al volverse un poco densa, se puede luego pasar a moldes. Esos moldes se dejan secar y producen lo que es la panela. En este momento nosotros vamos a utilizar es panela rallada. Dos cucharadas de panela rallada. Y vamos a pasar a escribir nuestro limón junto con la panela. La idea, vuelvo y repito, es que nuestra panela absorba los jugos de limón y los aceites que botan a pie de este fruto. Bien, creo que es suficiente. Listo amigos, agregaremos aguardiente colombiano. Es un aguardiente cristal XS. Es un aguardiente de caña lisada, también conocido como guarro. El guarro aguardiente son producidos por industrias licoreras departamentales. Y esta bebida es bastante consumida en nuestro país. Creo que es una de las bebidas destiladas con mayor consumo, superando el whisky, el vodka, el ron. Agregaremos una once y media de desaguardiente. No quiero agregar más, por lo que no quiero que mi cóctel quede muy fuerte en alcohol. Y agregaremos algo muy rico que se prepara aquí en Colombia, que es el guarapo. Este guarapo de panela es una bebida base de panela en agua, que se fermenta con un tipo de levadura que en la lengua popular se conoce como cunchos o madre. Es una bebida de campesinos que aporta energía durante largas jornadas de trabajo. También se utiliza para el tiempo libre de los campesinos para divertirse. Es una bebida que también contiene grado de alcohol, pero no tan fuerte. Para esta bebida agregaremos solamente 5 onzas de este jugo. Es un fermentado a base de panela. Muy rico. Se consume en los pueblos, en los paseos, cosas que siempre hace la gente en Colombia. Siempre se aporta un buen guarapo. Bien, este cóctel tiene, lo vamos a hacer agitado. Que le haremos hielo a nuestro vaso para agitar el cóctel. Para agitar este cóctel es importante no agitarlo mucho, sino la idea es que se enfríe nuestro cóctel, que se mezcle en esto, pero no agregarlo, por lo que no queremos que se nos vaya a aguar mucho, por lo que lleva el guarapo, y el guarapo siempre llega a gran concentración de agua. Entonces lo que haremos es que solo lo enfriaremos, muy poco. Listo. Listo. Este hielo, vamos a recibir, nuestra copa o nuestra vasija está bastante fría. Y lo que haremos es servir de nuestra coca de totumá. Coca también se le llama a una vasila. Para terminar este, vamos a decorar con una ramita de árbol de limón y dos estrellas de anillo. ¿Listo amigos? No voy al campesino, un cóctel campesino para la guía del cantinero.